Este es un 2011 Range Rover Sport. Este SUV tiene una transmisión automática, un motor V8 de 5.0 litros y tracción 4x4. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Un volante con calificación y control de audio Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted Una suspensión de aire Un bloqueo de diferencial central Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Control de audio en el volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Seguras a prueba de niños Un espejo retrovisor electrocromático Zonas de deformación delanteras Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas Llame o visítenos ahora mismo y garantizar su prueba de manejo en la actualidad